Gracias por tus palabras Neon Neon quiere ver Naruto No, 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 no No jugamos a taler hace 4 o 5 días Y eso, en el mundo de un... Eh... Un jugador de League of Legends Son como 3 años Está en abstinencia lolística Claro, sí, nada de Naruto Mira este perro